Círculo de estudios La voz de la esperanza lección 20 Los caminos de la fe ¿Qué es el espiritismo? La religión espiritista ha ocupado un lugar tan importante en el mundo moderno que es útil dedicarle una lección. Es necesario estudiarlo en su doctrina y prácticas a la luz de las sagradas escrituras. Las causas de su expansión o desarrollo Muchas personas, que reivindican los principios científicos que se honran en nuestra civilización, han aceptado sin pestañear las teorías del espiritismo, y sus prácticas que, como mínimo, recuerdan singularmente a las supersticiones del pasado en las que ya nadie cree. Sin embargo, la aceptación que recibe el espiritismo por parte del ser humano no debería ser sorprendente, se debe Al hecho de que la religión cristiana es a menudo mal enseñada, o mal interpretada, Isaías 8, 20, incluso intencionalmente adulterada, 2 Corintios 2, 17, y, por consiguiente, incapaz de satisfacer completamente el alma humana. A que el ser humano se siente atraído por el misterio de lo oculto. A que el ser humano anhela establecer contacto con el más allá, donde supuestamente sus seres queridos moran, y sin medir consecuencias e ignorando que Dios lo prohíbe, se somete a prácticas satánicas, y acepta medios demoníacos que pretenden alimentar sus sueños y esperanzas de comunicarse con el más allá. Las dos guerras mundiales, debido a las múltiples separaciones trágicas que causaron, marcaron un resurgimiento muy claro del espiritismo, ya que las madres o viudas angustiadas buscaron restablecer un contacto con sus hijos o maridos brutalmente arrancados de su afecto. Uno puedes mencionar algunas de las causas que explican el favor del que goza el espiritismo. El espiritismo moderno El espiritismo moderno nació en 1848 en los Estados Unidos. En la casa de la familia Fox, en Hydeville, Nueva York, se produjeron extraños ruidos durante la noche. Al principio se acusó a los ratones y ratas de ser los autores de este disturbio, luego se creyó que el armazón se estaba agrietando, pero finalmente se comprendió que estos ruidos obedecían a una voluntad. El 1 de marzo de 1848, la familia Fox acababa de irse a la cama, los padres y dos hijas, Marguerite, 15, y Caterine, 12, estaban durmiendo en la misma habitación, cuando se escucharon de nuevo ruidos más fuertes e insistentes. Los muebles se movían y los platos se rompían sin razón aparente. A Margarita se le ocurrió entonces la idea de aplaudir e invitar al misterioso ruido a responder, así lo hizo. Una conversación comenzó de esta manera. A través de un ingenioso sistema llamado telégrafo espiritual, se recibieron una serie de mensajes. Una emanó del llamado espíritu de Charles B. Rosma, asesinado en la casa unos años antes y enterrada en el sótano. Los huesos fueron descubiertos en el sitio indicado. Pero no fue hasta que Margaret y Caterine se establecieron en la casa de una hermana casada en Raachestad, donde la comunicación con los espíritus se estableció de manera más regular, y que el espiritismo nació y se desarrolló en su forma moderna. 2. ¿Dónde y cuándo nació el espiritismo moderno? El espiritismo es una práctica muy antigua. Considerado en su verdadera forma, vemos que el espiritismo moderno no es más que una hábil adaptación a las exigencias de la vida y el pensamiento modernos de las antiguas doctrinas y prácticas espiritistas. Las raíces del espiritismo se hallan en las prácticas y doctrinas ocultas de la India, Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. Heródoto, circa 484 a c 425 bc, cita un ejemplo de práctica espiritista, pero las sagradas escrituras se remontan aún más atrás en la antigüedad, ya que, en algunos de sus libros, escritos casi quince siglos antes de Cristo, hablan de la adivinación, la magia, la astrología y la nigromancia como prácticas paganas comunes establecidas desde hace largo tiempo. 3. ¿En qué época se practicaba ya el espiritismo? Definición del espiritismo ¿Qué es exactamente el espiritismo? El espiritismo es una creencia y una práctica, la creencia en la existencia de espíritus que son los muertos desencarnados que pueden entrar en comunicación con los vivos, y la práctica de los gestos necesarios para que esto se convierta en una realidad. Estas comunicaciones con los muertos sólo pueden establecerse bajo ciertas condiciones y por ciertos medios. De ahí una concepción particular del ser humano. En efecto, los espiritistas creen que el hombre es un compuesto de tres elementos, el cuerpo material, el alma espiritual que es por naturaleza imperecedera, y, entre los dos, una tercera realidad llamada peri-espíritu, peri es un prefijo con relación al cuerpo fluido o cuerpo astral que rodea al cuerpo físico. El peri-espíritu, dice León Dennis, envuelve el alma, la acompaña después de la muerte en sus infinitas peregrinaciones, purificándose, progresando con ella, constituyendo una corporeidad diáfana y vaporosa. Participa tanto en el espíritu como en la materia, estando hecho de una sustancia etérea. El alma y el peri-espíritu son inseparables, es por lo tanto a través del peri-espíritu, ayudado en este caso por el fluido vital de un médium, que el alma, espíritu, de los muertos se manifiesta a los humanos. 4a. ¿Cuál es la concepción del espiritismo sobre la constitución del ser humano? 4b. ¿Cuál es, según el espiritismo, la función principal del peri-espíritu? Nota. Advertencia, la referencia dada a continuación es para propósitos académicos concretos, no se la recomienda como una lectura de ocio por ser una publicación evidentemente contraria a las sagradas escrituras. El artículo espiritista Desencarnados, Espíritus anclados a la Tierra por Westalia, 28 de enero de 2021, describe al término Desencarnados como sigue. El término Desencarnados alude a las almas de aquellas personas que, tras dejar su cuerpo, desencarnar, no completaron el proceso de migración en el momento de la muerte, y permanecieron anclados en una especie de limbo entre el mundo espiritual y el mundo material. Sea cuidadoso con esta fuente, es un sitio que promueve principios totalmente opuestos al cristianismo. Los fenómenos espirituales. Esta manifestación a los humanos va acompañada de fenómenos, más o menos complicados según las circunstancias. Hay que distinguir entre un conjunto de fenómenos físicos, tales como Plato giratorio. Levitación Fenómenos luminosos Fenómenos magnéticos Fenómenos eléctricos Aportes Paranormal Ruidos Gritos ETC Un conjunto de fenómenos fisiológicos Sueño magnético Insensibilidad Materializaciones y Desmaterializaciones ETC Y un conjunto de fenómenos psicológicos o fisiológicos psicológicos clarividencia. Lucidez Lucidez Moniciones Premoniciones Apariciones Fantasmas Lenguaje y escritura automáticos, ETC ¿Qué debemos pensar de ello y cómo explicarlos? 5 Citar algunos fenómenos atribuidos a los espíritus Fraudes Fraudes En primer lugar, hay que señalar que entre todas las manifestaciones espiritistas existe muchas manifestaciones fraudulentas, se habla de un 90 a un 95 por ciento. Con certeza se sabe que la mayoría de los mediums, si no todos, se ven en la necesidad de obtener resultados a como de lugar, y por lo tanto recurren accidental o regularmente al engaño. El propio Camille Flammarion confesó, puedo decir que, durante 40 años, casi todos los mediums famosos han pasado por mi salón de la Habanú de L Observatoire, y que he pillado a casi todos ellos haciendo trampas. 6 ¿A qué se puede atribuir a una gran parte de estos fenómenos? Fenómenos naturales Aparte de los engaños propiamente dichos, hay un conjunto de fenómenos sorprendentes y extraordinarios que la ciencia no explica de manera satisfactoria, pero que sin embargo considera naturales, probablemente resultantes de facultades o leyes aún insuficientemente determinadas. Por muy inexplicables que sean, no hay nada sobrenatural en estos hechos. Además, aparte de los centros espirituales y sus sesiones, se ha logrado provocar fenómenos de telepatía, monición y premonición, previsión y visión clara, levitación, contribución e incluso materialización y desmaterialización. 7 Es posible reproducir algunos de los fenómenos no obtenidos por engaños. Fenómenos sobrenaturales Sin embargo, quedan, aunque en pequeño número, fenómenos reales de origen sobrenatural. Algunos observadores eruditos están de acuerdo, Maxwell, Miers, Flaurnoi, etc. Ahora bien, los espiritistas atribuyen estos fenómenos a los espíritus de los desencarnados, es decir, a los muertos. La dificultad comienza cuando se trata de identificar los espíritus comunicantes. Esto es virtualmente imposible. Los propios espiritistas reconocen esto. En el otro lado, como en este lado, hay estafadores, hay espíritus mentirosos que buscan engañar, hay parásitos. Gabriel Delán esquiva el problema diciendo, La intervención de los muertos es, por el contrario, extremadamente rara, sobre todo experimentalmente. Es una admisión. 8 Podemos demostrar que los verdaderos fenómenos de origen sobrenatural son las comunicaciones de los espíritus desencarnados a los vivos. Los muertos nada saben. No, la tesis espiritista no se basa en ninguna certeza, no se puede probar que los muertos se comuniquen con los vivos. ¿Cómo se comunicarían si están inconscientes en el silencio de la tumba? ¿Por qué están inconscientes? Las sagradas escrituras lo declaran y no hay duda al respecto. Sobre este asunto, mencionemos algunos pasajes bíblicos, Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al, lugar del, silencio. Salmo 115, 17 NBLA Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el seón, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastes 9, 5, 6, 10 9. ¿Qué dicen las sagradas escrituras sobre los muertos? Los espíritus buenos y malos. Los fenómenos espirituales de orden sobrenatural no son, por lo tanto, causados por los espíritus de los muertos, sino que deben ser atribuidos a otra causa, una causa inteligente que está fuera de nuestra jurisdicción. Allan Kardec y Léa Andenis tienen razón cuando dicen que hay otros espíritus además de los de los muertos. Por una vez, están de acuerdo con la enseñanza de las sagradas escrituras, que habla de dos clases de espíritus, los ángeles buenos, por un lado, y los ángeles malos, es decir, los ángeles caídos, o demonios, por el otro lado. Los ángeles buenos son espíritus al servicio de Dios, enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1, 14 Los ángeles malignos son espíritus malignos, Efesios 6, 6, que están bajo el dominio de Satanás, quien los trajo a la tierra con el cuando fue arrojado del cielo. Pero, Apocalipsis 12, 7 a 9, su papel es engañar a los hombres de todas las maneras imaginables, incluso haciéndose pasar por espíritus incorpóreos, los supuestos espíritus de los muertos que lloramos. Como los muertos no retornan ni en espíritu ni en cuerpo, y como no podemos, sin ser irrazonables, de atribuir a los buenos ángeles manifestaciones falsas, La única hipótesis plausible es esta, los espíritus malos, ángeles satánicos, son los autores de fenómenos espirituales de orden sobrenatural, es decir, fenómenos para los cuales no se encuentra ninguna causa natural. No debemos abandonarnos a conclusiones prematuras, y atribuir una causa diabólica a cualquier fenómeno aparentemente inexplicable, pero hay casos en los que no hay duda. 10a. ¿Cuántas categorías de espíritus hay? 10b. ¿A quién se pueden atribuir fenómenos espirituales sobrenaturales? 11b. El espiritismo es contrario a las escrituras. Además, hay otras dos razones que militan a favor de la tesis del origen maligno de los fenómenos espiritistas. La primera es que el espiritismo se opone formalmente a las sagradas escrituras. La segunda es que las sagradas escrituras prohíben la práctica de invocar a los muertos, porque en realidad se está invocando a los espíritus satánicos. 12b. Cabe señalar que el espiritismo rechaza la doctrina 12b. De la caída original del hombre 13b. La del pecado 14b. La de la expiación por medio de Jesucristo, y 15b. La que hace del hombre un verdadero hijo de Dios. 15b. En resumen, el espiritismo se opone a la esencia de la revelación cristiana, sustituyéndola por una revelación espiritista. 15b. Dios ha prohibido la práctica de la magia, la brujería y la práctica de interrogar a los supuestos espíritus de los muertos, porque en realidad se está practicando ritos satánicos, se está llamando, se está consultando, a los espíritus satánicos, a los ángeles caídos que sirven a Lucifer. 15b. No os volváis a los que evocan espíritus, ni a los adivinos, no los busquéis, no sea que os contaminéis con ellos. Levítico 19, 31 Si alguien habla a los muertos y a los espíritus para prostituirse, corromperse, pervertirse, degradarse, envilecerse, tras ellos, pondré mi cara contra ese hombre y lo cortaré de entre su gente. Levítico 20, 6 Ver también el versículo 27 Que no se encuentre a nadie en tu casa, nadie que consulte a los que evocan a los espíritus o dicen la suerte, nadie que cuestione a los muertos. Porque quien quiera que haga estas cosas es una abominación para el Eterno. Deuteronomio 18, 10, 11 11 que dice la Escritura acerca de los que evocan a los espíritus. Una señal de los tiempos El movimiento espiritista debe ser considerado como un signo de los tiempos característico de los últimos días. Cristo anuncia el advenimiento de movimientos similares, Mateo 24, 23, 24, y San Pablo de Clara, 1 Timoteo 4, 1 El Espíritu dice expresamente que en los últimos días algunos dejarán la fe para apegarse a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El apóstol Juan, finalmente, revela curiosos detalles sobre la actividad de los espiritistas en los últimos tiempos. Habla de espíritus inmundos, y espíritus de demonios, que hacen prodigios, y que van a los reyes de toda la tierra, con el fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14 Esta predicción se está haciendo realidad ante nuestros ojos. ¿Sabías que, durante las dos guerras mundiales, muchos jefes de Estado consultaron regularmente a los mediums? El periódico The New York Times 4 de mayo de 1988, declara El presidente Reagan, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y su esposa, Nancy, están profundamente interesados en la astrología, dijo hoy el portavoz de la Casa Blanca, Marlene Fitzwater, y dos exfuncionarios de la Casa Blanca, dijeron que las preocupaciones de la señora Reagan habían influido en la programación de eventos importantes. Traducido de, Con respecto a este asunto, Seminars Unlimited, Vival Prahafas y Adventures afirma que fuerzas cósmicas, Satan and sus ángeles, trabajaron, influenciaron, en, el rey Medo, Cyrus tras bambalinas, tras bastidores, ocultamente, así también afirma que espíritus demoníacos buscan dominar los asuntos de las naciones. Afirmaciones basadas en Daniel 10 y 13, Isaías 14, Ezequiel 28, Ión 12 y 31, Efesios 6 y 12, ver también, En su enseñanza y prácticas, el espiritismo lleva así la marca del espíritu del mal del que es en cierto modo su última obra maestra. El cristiano no debe dejarse atrapar, sino que debe apegarse a las declaraciones de las sagradas escrituras. No sé cómo debe considerarse al movimiento espiritista.